El nombre de mi proyecto es Conociendo y Jugando Nos Vamos Culturizando. Este nombre nace de parte de los intereses de los niños y uno de sus intereses es el juego. Entonces ellos planteaban que desean diseñar un juego didáctico relacionado con los sitios turísticos del municipio de Aratoca para rescatar en parte la cultura del municipio. Partimos de la pregunta problema de cómo podríamos rescatar la identidad cultural de nuestro municipio a través de los juegos. Entonces lo que hemos venido haciendo es buscar información acerca de los sitios turísticos del municipio y sobre los juegos didácticos. Para con esta información escoger y diseñar el juego didáctico más conveniente para el municipio. La idea es darlo a conocer primero en nuestra institución que es el Colegio San Luis y dependiendo de la acogida presentárselo a las otras instituciones. La idea es que conozcan de nuestro municipio, de los sitios turísticos, pues para atraer más gente, para que conozcan la cultura de nuestro pueblo y por qué no darlo a conocer a otras instituciones de la misma provincia. Gracias. Gracias. Gracias.